¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué bueno esta aquí! ¡Qué buenas malas ramas! ¡Espotado! ¡Será un teléfono! Oh, qué bueno esta aquí. ¡Qué buena mala ramas! ¡No te pierdas! muy buen animal amigos aquí muy buen animal tenemos aquí amigos, creo que es un pargo, un garropón es un garropón, un pargo es un robalón, mira, mira, es enorme, mira nomás trabajalo, tú trabajalo es el que me tocó muy seguramente ahí se me va a sujetar si si, abren el carretito para que corra acabo ya se lo sacaste al palo dale Marcel, dame, dame aguas, 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 aguas chingón que animalón vean amigos, el monstruo que buen monstruo de robalo miren amigos, la fresita del compa Tomás Cámara el robalón que nos dio aquí en el estero amigos afortunadamente lo logramos parar sacar, ya hemos tenido algunas peleas que no, no lo pude concretar, pero esta es el más grande lo bueno amigos es que lo sacamos bienvenidos amigos aquí a un nuevo video, aquí lo comenzamos en los esteros de California Sur amigos, con el compa JD nos acompaña el compa Dani aquí en la cámara y el compa nos va aquí al mando vamos a seguirlo porque pinta, este tercer día de pesca pinta que va a estar mejor condiciones climáticas nos favorecen amigos así que hoy parece que va a ser un día especial para la pesca aquí en los manglares vamos a seguirle es un parrón gigante amigos parrón gigante y ahora compa JD ve es un parrón gigante un parrón gigante y ahora compa y ahora compa a lo que veníamos amigos a que el compa jota debe sacar un paro gigante aquí en los esteros de mac bay ya nos pasó ahí sus consejos para próximamente empezar a usar los pacientes aquí en los esteros baja sur ya me di cuenta amigos que si funcionan muy bien han tenido muy buenos ataques que será la ropa con pacientes también jalan la ropa con pacientes amigos esta es la muestra de la roda de todo aquí el compa la ropa pargo robalo curvilas con pacientes no sé cómo está el palo está de frente todo está corriendo ya se empaló amigos necesitamos que se vaya un poquito más para allá las lanchas para poder que salgan así déjalo solo apagado a ver si sale hemos flojado un poquito la línea muy poquito nomás si salió si salió mira nueve agarra ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está no se había salido y se soltó la línea de un palito pues y arrancó no no se volvió a atorar se volvió a atorar ya perdimos el señal el robalero tuvimos que tronar la línea bueno vamos a seguir al siguiente punto que se puso bueno vamos a hacer otro nudo yo uso el nudo fg para pescar con baitcasting aquí en estero un nudo un poco complicado pero ya con práctica es fácil de hacer amigos amigos el nudo fg este nudo lo hacemos porque las anillas de las varas de baitcasting son muy pequeñas el diámetro y otro tipo de nudo se me atora a veces y el nudo fg como es más fino ese no se atora por eso es que usamos ese nudo para pescar en estero amigos con varas de baitcasting vamos nosotros que buen animal que prendió los compa 9 amigos que buen animal prendió compa 9 amigos el compa jt deberá asistirlo ahí con con la red yo aún no termino de hacer el nudo es un garropón 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 la más grande que ha salido de trenos creo que es la más grande que ha salido amigos nos vamos con el tuyo en estos tres días de pesca es la más grande que ha salido eh sin duda vamos a saltar los señores estamos buscando hoy el primer día un gigante chibón compa oye amigos vamos a poner ahora este rapala este tipo ratling paletoncito 7 centímetros 14 gramos ahora nos vamos a mover a otro estero aquí hay que correr unos 7 kilómetros para llegar a otro punto amigos antes de que se hagamos tarde vamos a darle vamos entrando a esta nueva área aquí hemos tenido muy buenas capturas en la parte inicial apenas si pues parece que va a estar muy bien la pesca aquí también mira oh que buen animal este que buen animal que no lo paro no lo paro no lo paro eh muy bueno amigos si la ropa pero va a estar más grande eh que no se cansa o no se cansa a ver si es una garropona mira nomas que grande esta mira la cola mira la cola mira más amigos el garropón que garropona vamos a grabar la orilla mira amigos la ropa madre mira que chingón ay los tenis madre uff ah la buena la garropa aqui no va triplete de garropas amigos gigante ven nomas ven nomas ven nomas jajaja chingón que buena garropa estamos agarrando aqui amigos amigos encontramos aqui la garropa gigante aqui nos aventamos un buen triplete el compa no es jd esto no lo vamos a quedar me gusta de muy buen tamaño pero se puso muy bueno aquí amigos en la parte inicial del chorro este en el que andamos ahora vamos a seguirle y andan aquí en orilla otra otra y copa juan de dios un animalero tira otra garropa amigos era una especie que tenía él que venía buscando en nuestra edición albano no no es común eso pero es que vino para acá y afortunadamente amigos se arrolla muy buena la ropa que el compa jd en su segunda vez que viene a pescar aquí con nosotros es una especie que no es muy conocida la conversión de un parvo por ejemplo por eso es que tenía tantas ganas de venir a capturar aquí en el mar rey aquí viene otro, aquí viene otra, aquí viene otra, aquí ahora prendemos una orilla otra gigante, pura grande ahí amigos, ven como me saca el piola porque están muy buenas estas ropas no sé si se vengan siguiendo señores a la orilla o es que andan acá en medio no anden allá los mangles, mira nomás que buena garropa amigos, que buena garropa que buena garropa es una tras otra amigos, es tiro y garropa aquí nos bajamos a la orilla amigos porque ya se nos acabó la batería del troll tenemos pegado muy duro a los manglares pero aquí está, como está corta la distancia aquí de orilla le empezamos a llegar bien, sin problema la jaiva la jaiva ya se han må árbido 8 mas los g costurarles yo creo que estos están aquí cerca de aquí tienen trabajo comiendo awarding la jaiva ¿se mordó temor dio? la jaiva ¿se mordeó? sí mira no va a ir a ver como clarear ya ira 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 no sé no sé pero clareo bien machines está muy bueno este animal amigos yo creo que esto no va a ser la ropa yo creo que esto no es la ropa porque quién sabe pues pero corre muy bien amigos este animal está más fuerte que las que agarrado ahorita aquí miren no deja de correr miren donde es el clareo a lo mejor es robalo es cierto no se cansa no se cansa ahí se dio un poquito vamos a ver que es amigos ojalá es un robalo hay una línea grande este animal amigos no se cansa no puede hacer el patio con la línea se atora y va a tronar vamos a ver que es amigos hace un buen robalo es un robalón amigos con razón no deja de correr no se cansa aquí están los pies del daniel no manches gigante me gusta robalo ojo de chingón que chingón amigos con razón no deja de correr dije tú no va a ser la ropa miren lo más enorme está que chingón como el camarón de rapal amigos este rato ya no se ha dado muy buenos pargos muy buenos robalos en otros colores estos eran los pocos colores que me faltaba por probar este tipo cangrejo y miren nomás los robalos que me dio muy fuerte muy buena pelea muy buena pelea me dio este buen snook que agarramos aquí amigos en los manglares y de orilla calculamos unos 4 o 5 kilos y luego lo pesamos y les paso el dato amigos vamos a guardar esta hermoso gracias un amigo aquí el compa jd ahora sí logró uno felicidades no más que buena ni balón uno de los grandes agarró aquí el compa jd andaba un poco lejos de él estaba yo hasta allá por eso es que no cansé de grabarles su pelea amigos pero pues aquí también hay robalos grandes ahí otro carro ahí está como vean amigos es un robalo eso que tengo ahí es un robalo acabo de agarrar aquí con el vino mira este espargo espargos cuatro espargos y el fin mira este que visitamos que tiene con el perro nuevo y este es muy buen robalo vean nomás y hasta la otra mira que es que es que es es curvina o robalo mira robalo robalo A vamos a ver que es amigos no creo que es curvina una buena curvinita como yo la miré plateada por eso estaba con la duda si era aspargo o robar la curvina amigos la vamos a liberar ya llevamos unas muy buenas ahí unas grandes vamos a soltarla amigos ahí se ve sola ahí yo estaba rabiado amigos gracias por haber visto el video que terminamos esta jornada compañía de compa jd que se animó a venir gracias por venir por segunda vez se animó a venir a castear aquí en baja sur amigos los manglares y pues se lleva muy buen sabor de boca tuvo muy buenas capturas capturas muy buenas muy buenos robal, muy buenos pargos, muy buenas garropas la neta es yo creo uno de los mejores viajes que he tenido muy a gusto amigos muy contentos nos quedamos muy contentos con esta pesca que tuvimos aquí y más en compañía de la compa jd gracias a la compa nueve que nos capitaneó y al amigo daniel que anduvo aquí creando el contenido chingón pues muchas gracias amigos estén pendientes de los vídeos igual en su canal les lleva muy buen contenido ahí están pendientes de los vídeos en el canal de jd pesca para que miren todo su viaje de tres días aquí de pesca en los manglares gracias amigos por haber visto el vídeo nos vemos en la próxima